Me llamó poderosamente la atención un grupo de dominicanos, ellos son policías, vamos a buscarlo señor director, donde ellos tienen un grupo de bachata y esto ha sido la sensación, sobre todo porque ellos uniformados y todo esto, bachateros, están cantando y tocando, ahí ha llamado poderosamente la atención, fue un video que nos mandó Tony López, vamos a ver. Pero tienen tono, tienen swing, como dice... Vamos a ver, usted evalúa. Y la culpa tú la tienes, por poder, tus falsedades, que me estás pegando en buena plaquita, que es tu amor, y a la maldita esa que no se me hace, no me hace nada. Tocan bien ya, lo dijo ya el maestro de la música, a nivel de bachata aquí, nuestro asesor, él es alumno de Memín, alumno privilegiado de Memín. Te toca la quinto, te toca la segunda, te toca la tambora, te toca la guira, que otro instrumento, el bongó, todos los instrumentos, o sea que es un maestro Memín. Muy profesional. Sí, sí, muy profesional Memín, el sucesor. Así es. Que está fuera del país, él salió huyendo de aquí, le cogió miedo al coronavirus. Al coronavirus, pero ya pronto estará aquí con nosotros. Vamos a la pausa. Gracias.